Música Gratamente sorprendido por esta obra ya culminada, que en realidad se culminó en muy corto tiempo para el beneficio tanto de los transeúntes como de las personas que conducen, ¿no? Limpio, bien asfaltado, positivo. Estoy muy contenta que la vía ha quedado muy bien, todo 28 está perfecto en el estado de las pistas y espero que continúe así la Municipalidad de Miraflores. Música